Vamo' a esto, vamo' a esto, vamo' a esto. Oye, oye, ¿cómo que ha dicho? World Chipe. ¿Cuántos peluches? Hay que la que hace obligao'. No sé si es 10 fietas, pero hay que frenar de nao'. Conto hoy que soy un tigre y ya me tiene a pechao. Estoy atrás de la más buena. Ayer me ha hagao mucho pecao. ¿Cuántos peluches ni cuanta leche? Peluches de día, peluches de noche. ¿Cuántos peluches ni cuanta leche? Peluches de día, peluches de noche. ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches? Hay que la que hace obligao'. Yo no sé si es 10 fietas, pero hay que frenar de nao'. Conto hoy que soy un tigre y ya me tiene a pechao. Estoy atrás de la más buena. Ayer me ha hagao mucho pecao. Todo me había paniqueao' y era que no había aterrizao. Luego salí pa' la calle y vine pa' atrás do'lizao. La buena, ¿cuántos peluches ni cuanta leche? Ella va pa' un vuelo, na' más pa' que se la hecha. Yo dije que aproveche que la noche tengo party. En la maricona y Philly también me dice de Mari. ¿Cuántos peluches ni cuanta leche? Peluches de día, peluches de noche. ¿Cuántos peluches ni cuanta leche? Peluches de día, peluches de noche. ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? 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 Peluches de noche, maniquí. Una bulleca ya sabe que soy malo y se me está poniendo fresca. Ya sabe que uno la tiene y tiene la papeleta. No hay nada que tú quieras que no compres mi tarjeta Me hace falta el nebuleo, ve que dice la chica No puedo ser yo chao, vienes la pa' que me critica Ni saco un bollo, el gogo se mortifica No me van a dar periódico, me van a dar repito Peluche, ni cuanta leche Peluche de día, peluche de noche Cuántos peluche, ni cuanta leche Peluche de día, peluche de noche Cuántos peluche, peluche, peluche Cuántos peluche, peluche, peluche Cuántos peluche, peluche, peluche Cuántos peluche, peluche, peluche Que lo que, guau, guau, rochi El alcalde, la cabra No sabes tú, Candelier Illuminati World Cheap Ay Dios mío Por la mudan toda pa' acá hoy fue